¿Cuáles son las películas más importantes de la historia del cine? Esas que aparecen en libros un poco pesados, como este, o en libros como este otro, y por qué no, en estas hojitas de bibliografía obligatoria que me daban cuando iba a la facultad a estudiar cine. Va a quedar mucho fuera, obviamente. Y si hago 50, también. Y si pongo 100, también van a faltar. Así que, con la certeza de que van a faltar películas, igual vamos a ver estos 25 que, en principio, son un primer vistazo a la historia del cine desde sus inicios. Aclaro, van a ser solamente de Hollywood y de Europa, ¿sí? Porque tenía que reducirlo por algún lado. Quédate hasta el final, así me comentás cuáles son las que me faltaron poner. Y en una de esas hay segunda parte. Y vamos a arrancar por el principio. La número 1 es Viaje a la luna de Georges Méliès, de 1902, que en realidad es un cortometraje, pero para la época era como si fuera un largo. Con 14 minutos versus los 2 minutos que solían durar las películas de la época, bueno, era una gran película, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué hizo Méliès? Fue como el inventor o el primero en ver el cine como un entretenimiento. O sea, el cine nace documental, ¿sí? Filmando cosas de la vida real y punto. Lo que hace Georges Méliès, este francés, era un ilusionista, era un mago, se da cuenta que el cine puede ser un poco más de eso y que puede ser una forma de entretener a la gente. Y con Viaje a la luna, además, lo que hace es filmar la primera película de ciencia ficción y es también el creador de los primeros efectos especiales en el cine. Siguiente película, El nacimiento de una nación de David Griffith de 1915. Una película muy controvertida que ya en su época y ahora muchísimo más ha sido criticada porque es una película muy racista en su contenido. Pero la verdad es que es la película que marca el nacimiento del cine moderno. ¿Por qué? Por innovaciones que hizo Griffith como, por ejemplo, la introducción de los primeros planos y también porque fue él quien creó o quien mostró por primera vez el montaje paralelo. Esto de, por ejemplo, una persecución donde ves la imagen de uno y de que lo está persiguiendo y corta a uno y corta al otro. Bueno, eso el primero que lo hizo fue David Griffith en El nacimiento de una nación. Por eso, más allá de toda la polémica de la película, bueno, lo cierto es que es un clásico absoluto del cine. Para la tercera película nos vamos otra vez a Europa, más precisamente a Alemania y es El gabinete del doctor Caligari de 1920, dirigida por Robert Bien. Esta película es la casi única representante de lo que fue el expresionismo en el cine y además muchas de las innovaciones técnicas de esta película luego fueron heredadas por el cine negro. Para saber más sobre El gabinete del doctor Caligari te dejo en la caja de descripción y por acá arriba un link a un video específico donde analizo todas las innovaciones técnicas y narrativas que tuvo esta película clásica del cine mudo. 1922, Nanook, el esquimal de Robert Flaherty. Como te decía, el cine nace documental, pero el documental de la manera en que lo conocemos hoy en día surge a partir de este señor, considerado el padre del cine documental. La película es bastante entretenida, resulta bastante moderna teniendo en cuenta que fue una cinta de 1922, pero si quieres saber cuál es el origen del documental de la manera en que lo conocemos hoy tenés que ver esta película. ¿Estás seguro que de nombre te suena? El acorazado Potemkin de 1925, dirigida por Sergi Einstein. Esta película que es la más importante, sin lugar a dudas, del cine soviético y del cine ruso en general. Ninguna película rusa es más importante o más influyente que el acorazado Potemkin. ¿Por qué? Bueno, viste que decía que Griffith introdujo lo que fue el montaje paralelo. Bueno, en el caso de Einstein va un poco más allá y lo que hace es crear un tipo de montaje que genere emociones, un montaje de ideas. Además, el acorazado Potemkin tiene una de las escenas más parodiadas de la historia del cine, que es la famosa imagen de un cochecito de bebé cayendo por las escalinatas de Odessa. Es un ejemplo de montaje eso también, porque lo que hace al mostrar eso de esta manera, con esos cortes, es dilatar el tiempo. Así que es otra innovación más dentro de la película. Y también con el cine soviético en general, más allá del acorazado Potemkin, lo que surge es el cine como propaganda política. Lo que hacía el cine soviético de los años 20, después de la revolución bolchevique, es hacer películas que apoyaran al régimen comunista soviético bolchevique que había llegado a Rusia. El cantor de jazz de 1927. Película que quizás no es la gran cosa, pero pasó a la historia del cine. ¿Por qué? Por ser la primera película sonora. Aunque sonora en parte, en realidad no es toda la película. Pero bueno, primer película sonora, 1927, El cantor de jazz. Ya te digo cuál es la que sigue, pero antes, si este video te está sirviendo, acorda de suscribirte al canal apretando el botón rojo y la campanita, así te llega una notificación cada vez que estrene un nuevo video. 1929 y una película que te va a aparecer en todos los listados de clásicos del cine que vayas a leer. Y es Un perro andaluz de Luis Buñuel, en colaboración nada más y nada menos que con Salvador Dalí. O sea, si hay una película donde Dalí intervino, claramente hay que verlo. ¿No es cierto? Y ¿qué tiene de especial más allá de esto? Bueno, que justamente es un corto, en realidad, donde se ve el surrealismo, que va a ser también una marca en lo que es el cine posterior de Buñuel. Una de las novedades también es que la historia, si es que la hay, en realidad es un reflejo de los sueños que ambos tuvieron. Es una película ligada a lo onírico y con una estética muy de videoclip, muy MTV, ¿sí? En 1929. Saltamos a los años 30. A 1935 elegí esta, porque es la más emblemática, pero podría haber sido otra. ¿Cuál? Una noche en la ópera de los hermanos Marx. En realidad ellos no la dirigen, pero las películas de los hermanos Marx son las películas de los hermanos Marx. No importa que las dirije, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la comedia también importa. Y si hablamos de comedia emblemática, los hermanos Marx no pueden faltar. Así que la que te recomiendo es Una noche en la ópera, que es la más famosa de todas. Y si hablamos de comedia, Charles Chaplin, claro que sí, no puede faltar, no puede faltar en este listado Charles Chaplin. Chaplin, icono indiscutido del cine y más específicamente de la comedia y del cine mudo. En 1936. Yo te dije que ya había llegado el sonido, ¿sí? Pero Chaplin era de los que se resistía. Groucho Marx, en la película anterior, Una noche en la ópera, no paraba de hablar. Bueno, Chaplin, en cambio, se resistía. Se le resistía al sonido, ¿sí? Él hizo sus grandes películas durante la etapa muda. Y, ¿cuál es la película? Que te voy a nombrar, Tiempos modernos. ¿Por qué? Porque marca un quiebre en su filmografía, ¿sí? Es la última película muda que él hace. Y también es la última película donde aparece el personaje de Charlotte. Charlotte fue un ícono del cine mudo. Y, bueno, una vez que se acaba el cine mudo para Chaplin, también se acaba para este personaje. En Tiempos modernos, además de esto que te digo, bueno, es también un gran testimonio de la época, ¿sí? De la automatización, de la alienación de los trabajadores. Siempre con ese toque Chaplin. Porque es curioso, ¿no? Chaplin está ligado a la comedia. Es el cómico, ¿no? Del cine mudo y sin embargo, sus historias, en realidad, siempre muestran un mundo marginal, ¿sí? Él habla del sufrimiento humano a través de la risa. De hecho, su siguiente película, que curiosamente es una comedia, va a ser El gran dictador. Donde se va a burlar de Hitler. Mirá, señor Eugenio. Y de la comedia nos vamos a un género clásico, clásico de comienzos de la historia del cine, que es el western y la diligencia de John Ford, 1939. Clásica, ¿por qué? Porque lo dirige John Ford, que fue como el gran director de cine del western. Porque además lo protagoniza John Wayne, que fue el gran actor del género. Porque tuvo un montón de innovaciones técnicas que influyeron en películas posteriores, como El ciudadano, por ejemplo. Y también por la particularidad de que la historia transcurre toda dentro de la diligencia que le da título a la película. 1939. Y esta me parece que te suena. Sí, sí. Es lo que el viento se llevó. ¿Qué te puedo decir de lo que el viento se llevó? Mega recontra archiclásico. ¿Pero por qué exactamente es tan famosa? Más allá de que sea buena. Bueno, es el Technicolor en toda su expresión y sobre todo, sobre todo, es el cine épico de Hollywood. Esa mega producción de millones, pero que aparte vos la sentís como una gran aventura cinematográfica. Bueno, lo que el viento se llevó es una de sus máximas representantes y además fue un mega éxito de taquilla cuando se estrenó. Entramos en los años 40, 1941, con El ciudadano Kane, de Orson Welles, considerada por muchos como una de las películas más importantes de la historia. ¿Por qué? Montón de innovaciones técnicas, como mostrar el techo, como los flashbacks, como poner un narrador no fiable, una fotografía muy marcada. Orson Welles básicamente lo que dijo es decirte, estás mirando una película, no te dejes engañar, ¿sí? Y voy a hacer que te des cuenta. ¿Por qué? Más de eso, en un video también que tengo en el canal, te dejo acá arriba el link para más información. Pero claramente, El ciudadano tenés que verla. 1945, ¿qué pasa? Termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más pasa? Se estrena Roma, Ciudad Abierta, la película fundamental del neuralismo italiano y esa es la razón por la que tenés que verla. ¿Y qué tiene de especial el neuralismo italiano? Bueno, fue el primero en hacer películas en escenarios naturales con actores no profesionales y contando historias que en vez de ser toda esa cosa grandilocuente de Hollywood, eran historias pequeñas que hablaban de la realidad de la gente. Eso, nada más que eso, nada más y nada menos que eso, fue la innovación del neuralismo italiano. Y antes de continuar, te invito a que me sigas en Instagram, donde todos los días comparto información de cine y series. Sunset Boulevard, de 1950, también conocida como el ocaso de una vida, también conocida como el crepúsculo, como el crepúsculo de los dioses. ¿Por qué la tenés que ver? Primero, porque hay un narrador muerto. O sea, ¿viste lo que pasa en Belleza Americana? Que Kevin Spacey es el que va contando. Bueno, la primera película que puso a hablar a alguien que estaba muerto, con lo cual era imposible, Sunset Boulevard. Pero además, esta película de Billy Wilder, que fue también un director súper importante, es un retrato del Hollywood en decadencia. Ese Hollywood que se estaba transformando desde el cine mudo, muchas estrellas habían caído un poco en desgracia, en el olvido. Y el cine sonoro que llegaba para romper un poco con todo. Bueno, es el fin de una era en Hollywood y esta película lo retrata de una manera fantástica. Cantando bajo la lluvia, mucho más que una canción para hablar del clima. 1952, dirigida por Gene Kelly Stanley Donald. Es la película musical. Si vas a ver un musical en la vida, pues que sea Cantando bajo la lluvia. Mucho más, si querés entender la historia del cine. ¿Por qué? Porque Cantando bajo la lluvia no trata del clima. Trata del fin del cine mudo y el paso al sonoro. Igual que en la película anterior, Sunset Boulevard, pero en clave de musical. Impertible. 1959 es el año oficial de nacimiento de la Nouvelle Vague y el cine de autor. ¿Y cuál es la película que te voy a recomendar? Los 400 golpes de François Truffaut. Sí, hay varias más. Hiroshima Monamour, Sin aliento de Godard, es verdad. Pero los 400 golpes es la película que tenés que ver si vas a ver solamente una sobre lo que fue el cine francés de los años 60. Innovación es, además de algunas cuestiones técnicas, de jugar con la cámara, porque en esa época eran más livianas, entonces era un poco más sencillo el tema de filmar. El gran aporte de la Nouvelle Vague fue la concepción del cine como si fuese la literatura, en el sentido de que cada director de cine debe ser considerado el verdadero autor de las películas. Quizás sepas que cuando, por ejemplo, se entrega el Oscar a Mejor Película, incluso al día de hoy quien sube a recibirlo no es el director, sino el productor. El productor es incluso hoy el dueño de la película. Pero el director, a partir de toda la revolución que generó la Nouvelle Vague, es reivindicado como el verdadero autor de las películas. Llega 1960 y llega... Psicosis de Alfred Hickcoch, uno de los directores más experimentales dentro de lo que era el sistema de estudios. Hay muchas películas importantes de los pájaros, la ventana indiscreta, vértigo, pero ¿por qué elijo Psicosis? Por un detalle que me parece fundamental y absolutamente arriesgado. Y es que en Psicosis, la famosa escena de la ducha, bueno, ¿qué hace Hickcoch? Mata a la protagonista en el primer acto y hace que la historia pase de estar focalizada en ella a estar focalizada en otro personaje. No pasa. ¿En cuántas películas la estrella muere a los 20 minutos? 8 y medio de Federico Fellini, 1963. Siguiente película que te recomiendo porque marca un paso más en lo que es la modernidad en el cine. Ya empieza a hablar de crisis creativa, de cuestión onírica, muchísimo más abstracto. Hay muchas conocidas de Fellini, pero bueno, 8 y medio lo que hace es innovar en este sentido, irse directamente, o sea, olvidarse de todo lo que fue el neorrealismo y apostar por un cine mucho más moderno, más experimental, más onírico, donde entender lo que pasa es un poco más difícil. Así que por eso, 8 y medio no puede faltar. Dudé mucho si ponieron esta película en el listado porque no es... No sé si están todos, todos, todos los listados de películas clásicas que hay que ver. Pero me pareció importante para ver el otro lado de un género que estamos acostumbrados a ver de Hollywood, que es el musical. Y me refiero a Los paraguas de Echesburgo, película de 1964 dirigida por Jacques de Mee. ¿Y por qué te digo que es especial? Porque es como el musical a la europea. Ahora, eso sí, si no te gustan los musicales, la vas a detestar. ¿Por qué? Está toda cantada. ¿Pero toda cantada? Toda cantada. ¿Sí? Cuando dicen sí, cuando dicen no, cuando dicen hola, todo cantado. Si YouTube me lo permite, presentamos la siguiente película con estos acordes. Ok, parece que me dejo. 2001, Odisea del espacio de Stanley Kubrick de 1968. ¿Y por qué? Bueno, la escuchaste nombran, ¿no es cierto? Claro que sí, es hiper, hiper, hiper famosa. ¿Por qué? Porque es como un emblema del cine de ciencia ficción. No hay mucha ciencia ficción en lo que te nombre, ¿viste? Pero esta película clave, clásica total. ¿Por qué? Por las innovaciones, por el sonido, o sea, la música, pero el sonido en general, por los efectos especiales, por las imágenes. O sea, una película como muy arriesgada y muy, muy influyente. Así que esta película no podía faltar. Costó un montón. Son las películas de los 70 y tantas, tantas clásicas, porque tengo que elegir pocas. No puedo elegir 10 películas de los años 70. Así que bueno, dije, en fin, vamos con estas y son las que son. ¿Tengo que decir algo más? 1972, año de estreno de también otra de las películas consideradas una de las mejores de todos los tiempos. El padrino, claro que sí, de Francis Ford Coppola. Siento que no sé si tengo que darte razones para ver El padrino, porque es tan famosa. ¿Qué puedo aportar? No hay mucho que decir. Pero bueno, básicamente es el cine de mafia. Es El padrino. Entonces si vas a ver una, pues que sea esta. Claramente hay que ver El padrino. Y aparte por toda la iconografía. Hay como un montón de escenas y de imágenes que son súper populares y que han tenido un gran impacto en la cultura popular. Esto es algo que también empieza a aparecer en este momento. A partir de los años 70 hay muchas películas que empiezan a tener un impacto cultural mucho más fuerte de lo que era en el cine anterior. El padrino. Hay que verlo. Algo pasó en los 70 que todas las películas me dan como a música conocida. Ya te dije 2001, dice El espacio, El padrino. Y ahora nos vamos, como dijo un profesor mío de la facultad, un villano construido con tres acordes. ¿Cuál? Tiburón. Es acto de 1975, dirigida por el rey, el rey de Hollywood, que es, claro, Steven Spielberg. O sea, el cine de entretenimiento de calidad es Steven Spielberg. No hay muchos clásicos del cine que sean de terror. De hecho, no voy a incluir El exorcista porque tenía que dejar alguna fuera. Pero bueno, El exorcista. Tiburón. Entonces, de Spielberg, 1975. Cine de entretenimiento. Con contenido de calidad y que aparte permite varias lecturas. Película de terror a plena luz del día. Qué ingenioso. Seguimos en los 70. Una de las películas también emblemáticas de esta década y es Annie Hall de Woody Allen. Más allá de cualquier polémica, Woody Allen es un clásico. Y si vas a ver una película que sea Annie Hall, es su obra cumbre, sin dudas. Pero aparte, una comedia diferente con ese vuelo filosófico que él suele ponerle a sus historias, donde hace cosas como romper un poco la cuarta pared y meter muchas innovaciones en las formas de narrar de una manera absolutamente creativa, original y diferente. Así que, Annie Hall, hay que verla. 1977, año de estreno de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Otra de esas películas de sí ya está. ¿Qué te puedo decir? Hay que ver La Guerra de las Galaxias, aunque sea la primera mirate para tener una idea de por qué. ¿Por qué es tan importante? Otra vez, impacto en la cultura pop. Pero aparte, lo que hace Star Wars, más allá de sus innovaciones tecnológicas, de crear todo ese mundo que hoy, 2022, seguimos viendo en series y películas. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Un impacto impresionante. Pero aparte, el cine, que normalmente gana plata por exhibirse en las salas, en su momento por el alquiler, por ahí de los videos, ahora en las plataformas de streaming, Star Wars convierte una película en una mercancía, pero a un nivel pocas veces visto. No lo digo como algo malo, ¿eh? Pero digo, es definitivamente un cambio en la forma de difusión del cine y de alcance del cine. Que todo lo que se deriva de Star Wars también sea relevante para los espectadores, que sea una forma de ingreso, es un cambio en paradigma. Así que no solo por el bueno de Chewbacca, sino también para entender ese impacto cultural, es que hay que ver, aunque sea la primera de Star Wars. Halloween, de John Carpenter. ¿Y por qué hay que verla? Porque ha nacido el slasher. Nace el cine de terror slasher oficialmente con Halloween. ¿Qué es el cine slasher? El de todos estos asesinos enmascarados, desquiciados, que los matan y resucitan, los matan y resucitan, los matan y resucitan. Eso es el cine slasher. Y todo después viene en otras películas. Y además Halloween tuvo secuela, 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 secuela. Bueno, nace todo ese fenómeno en 1977 con Halloween de John Carpenter. Con Halloween termina el conteo. Pero antes de irte, déjame un comentario. ¿Cuáles viste? ¿Cuáles no? ¿Qué película me faltó? ¿Cuál me olvidé? O quizás no me la olvidé. Quizás estaba en el listado, pero dije, bueno, tengo que elegir 25 y decidí no incluirla. Pero, por fa, déjame un comentario con eso. Así por ahí viene una segunda parte. Y si esto te sirvió, obviamente ya sabes, te voy a invitar a que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal, active la campanita si te llega una notificación cada vez que publique algo nuevo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!